Julio César Rambo de León fue uno de los mejores jugadores de la selección hondureña entre el año 2000 y 2010. Díscolo, genio y siempre impredecible, el popular Rambo se cansó de anotar goles en canchas italianas en donde pudo enfrentar a las grandes figuras de esa época en el calcho. A nivel selección fue uno de los jugadores que pudo llevar a Honduras al Mundial de Nigeria 99 junto a Luis Suazo y también formó parte del equipo Catracho que fue tercero en la Copa América del 2001. Pero aunque siempre estuvo en la mente de los seleccionadores en turno, su presunta indisciplina le jugó siempre en contra. De hecho, su suerte fue tan inversa que cuando finalmente la selección Catracha pudo calificar al Mundial de Sudáfrica 2010, una lesión a un día arrancar el torneo le hizo perderse la justa mundialista ya cuando incluso estaba instalado en suelo sudafricano. De León tiene un número grande de anécdotas, presuntas noches bohemias interminables y hasta la presunta aventura con la esposa de su entonces compañero de selección, Elvi Danilo Turcios. Incluso se dice que esa fue la razón por la que Reinaldo Rueda habría partado al jugador del equipo mundialista, una versión que el jugador ha negado rotundamente. Sin embargo, la perla por la que más se le recuerda a Julio César es cuando se le ocurrió afirmar que pertenecía a una órbita en la que solo David Beckham y Ronaldinho tenían cabida. En la efervescencia clásica de su visita al estadio azteca, el Rambo fue entrevistado en el programa Jorge Ramos y su banda de ESPN Deportes. Ahí dijo el jugador sin tapujos que la forma que tenía de pegarle los tiros libres solamente la compartía con el inglés David Beckham y Ronaldinho. Y ¡pum! Rambo marcó un golazo de tiro libre en el azteca que aunque no sirvió para alcanzar la victoria, ya que México remontó, sí le hizo ganarse el reconocimiento como uno de los mejores cobras de tiro libres en la CONCACAF. Más allá de la veracidad de sus afirmaciones, el Rambo fue siempre un gran exponente de fútbol exquisito en la CONCACAF. Su fama de mal compañero también dentro de la selección le jugó en contra. Sin embargo, hay que separar al genio de la figura, porque más allá de sus declaraciones, de León siempre fue un gran jugador en la cancha y de hecho la CONCACAF los sigue extrañando. Si quieres escuchar más historias como estas, no olvides de suscribirte. Somos el Blog Deportivo.